Yo vengo a platicarles un poco de lo que es el tratado y qué estamos haciendo en Viena en cuanto al tratado y cómo funciona esto. Este tratado fue hecho hace mucho tiempo, voy a empezar. Y cuando son gente muy jóvenes, ustedes igual hay que empezar un poco a ver dónde comenzó esto de las armas nucleares realmente. Y fue durante la Segunda Guerra Mundial, entonces el conocido Einstein, junto con otro científico, Szilard, le escribió al presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que fue Franklin Roosevelt, una carta donde explicaron que podía haber o había un potencial desarrollo de un arma muy, muy poderoso. Porque estaban viendo que algo estaba pasando en Alemania y querían como que adelantarse para entender esto mejor. Entonces empezó lo que fue el Manhattan Project, que creo que muchos han por lo menos escuchado el nombre del Manhattan Project, en Estados Unidos, y es cuando empezaron ellos a desarrollar sus armas nucleares. Y fue un proyecto que empezó en el 39 y terminó en el 46. Pero ese proyecto terminó ahí, pero en Estados Unidos y en otras partes en el mundo todavía se desarrollan armas nucleares. Entonces el primer ensayo nuclear fue el Trinity Test en 1945. Y como bien saben, las únicas bombas nucleares que se han utilizado en vida real, en guerra real, es las dos bombas Hiroshima, sobre las ciudades Hiroshima y Nagasaki, en 1945 en Japón. Y nada más mencionar también que después de Estados Unidos empezó la Unión Soviética, en 1949 con su primer ensayo y a partir de ahí pues ya empezaron los ensayos nucleares en el mundo. Entonces han habido más que dos mil ensayos nucleares y Estados Unidos es el país con más ensayos, pero también la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y China, que son los más fuertes, que ahora los llamamos los P-5 y nos referimos a ellos como los P-5, que son los cinco países más poderosos en cuanto a armas nucleares. Aquí son todos los lugares donde se hicieron explosiones nucleares en su tiempo y podemos ver Estados Unidos, Estados Unidos por aquí en algunas islas en el mundo, Inglaterra, en Australia y en otras partes también, la Unión Soviética, Francia, fuera de su país, aquí tenemos a India y Pakistán y Corea del Norte también. El tratado empezó, voy a hablar un poquitito del tratado y cómo empezó, pero se abrió para firmas el tratado en 1996 y después de las firmas hubo un ensayo en la India, en Pakistán y tres ahora en Corea del Norte. Entonces nada más para comparar un poco realmente hasta dónde llegamos con estas armas, que sobre Hiroshima cayó una bomba de 13 kilotoneladas, 13 kilotoneladas, pero el ensayo nuclear más grande que se hizo fue de 50.000 kilotoneladas, que fue la bomba más grande y se llamó Tsar Bomba. Entonces realmente cosas bastante terroríficas. Ya sabemos cómo fue la destrucción en Hiroshima y Nagasaki. Entonces aquí nada más una escala de comparación, Hiroshima casi ni se ve aquí, mientras Tsar Bomba tampoco se ve porque sale de la escala. Entonces realmente esta guerra fría de hacer bombas nucleares estaba llegando a dimensiones bastante grandes. Entonces se hacían ensayos nucleares por todos lados y en la atmósfera también y se empezaron a preocupar con todo lo que es la radiación y todo, entonces hubo un tratado parcial que se firmó en 1962, aquí es la escala de años, y entonces ya se hicieron casi todas las pruebas o ensayos nucleares bajo tierra, pero seguían con muchísimos ensayos hasta en 1996 donde se dijo que ya se prohíben los ensayos nucleares. Entonces aquí el tratado parcial que por lo menos pararon todos los ensayos en la atmósfera y se firmó aquí con Kennedy el 7 de octubre de 1963 y luego nada más así por curiosidad también la firma del tratado que represento yo ahora que es la OTPCN y que fue firmado en 1996. Entonces es importante decir ahora que este tratado abrió para firmas en 1996, entonces muchísimos países firmaron pero no todos han firmado y entonces todos los que están en verde han firmado el tratado y además han ratificado el tratado, entonces están totalmente y completamente con el tratado. Mientras algunos países han firmado el tratado pero falta ratificar el tratado y es como Estados Unidos y China en este color azulito y luego falta todavía países que tienen que ratificar y además firmar el tratado, que la India, Saudi Arabia y otros países que todavía no están políticamente con el tratado. Entonces sí falta un poco políticamente para que este tratado entre en vigor y sea ya ley universal, pero estamos trabajando muy duro en la organización para que se ratifique, se hagan las últimas ratificaciones y veo que se han movido un poco aquí las flechas, pero se está trabajando mucho con los últimos estados para que los que tienen que firmar para que entre en vigor firmen. Y por ejemplo Estados Unidos es muy importante ahí y se cree que si Estados Unidos ya firma va a seguir China y luego nos faltan países, todos los países que están en un anexo que se llama el anexo 44 y es los países que cuando se firmó el contrato, el tratado, entonces habían países que tenían conocimiento sobre las ciencias nucleares y todos esos países tienen que firmar el tratado para que entre en vigor. Entonces bueno, ¿qué es lo que hace este tratado? Y lo voy a tocar muy rápido porque se va a hablar un poco sobre esto después, pero lo que es que no se puede hacer ningún ensayo nuclear y los países que lo firman tampoco puedan tener ningún ensayo nuclear sobre su tierra ni alentar a otro país que haga ensayos nucleares y que no haya proliferación del conocimiento de esto. Y entonces prohíbe cualquier ensayo y ayuda, no todos los países estén de acuerdo con esto políticamente, pero ayuda al TNP, el tratado de no proliferación y como dije, falta un poco para que entramos en vigor. Pero hoy aquí puse a nuestra gente más importante en que estaba el secretario ejecutivo Tibor Todd que acaba de terminar su tiempo con nosotros, ocho años estuvo con nosotros y ahora entró el doctor Lassina Servo que ahora es nuestro secretario ejecutivo y él también fue el director del centro de datos internacional antes de entrar como secretario ejecutivo. Entonces es la primera vez que tenemos un secretario ejecutivo que viene de la parte técnica porque normalmente los secretarios ejecutivos son diplomáticos o vienen de la parte política. Y eso habla mucho de que este tratado, que es un tratado político donde necesitamos que los países políticamente estén de acuerdo con que no se hagan ensayos nucleares. También hay un elemento muy fuerte que es la parte técnica de este tratado y de lo que voy a hablar un poco. Y aquí tenemos obviamente al secretario general de la ONU que es el señor Ban Ki-moon en medio. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia o una parte de verificación porque es una cosa que entramos al tratado y los países dicen, bueno ok, no voy a hacer ningún ensayo nuclear pero cómo voy a saber que otro país no lo haga. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Y tenemos que poner un sistema de vigilancia, de verificación que nos avise si alguien está violando el tratado. Y esto es un súper trabajo. Entonces está el sistema internacional de vigilancia de donde yo vengo, el IMS, como se decía, el CIV en español, el Centro Internacional de Datos e Inspecciones In-Situ. Entonces para empezar con lo que es el Sistema Internacional de Vigilancia, tenemos más que 300 estaciones, 377 facilidades, lo que los llamamos, en todo el mundo. Entonces en 1996 se pusieron un agente, científicos y dijeron, bueno, ¿cómo podemos cubrir el mundo? Para entender qué está pasando si alguien está ensayando una bomba nuclear. ¿Qué es lo que necesitamos para cubrir al mundo? Y pusieron todas estas estaciones. Algunas estaciones ya existían en algunos países por cuestiones científicas o se utilizaban por Estados Unidos o la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero algunas estaciones se tuvieron que construir desde el principio. Hicieron en 1996 con el poder de computadoras que teníamos en aquel entonces, hicieron como pruebas para ver qué se necesitaba y llegaron con este mapa. Y está bastante bien hecho y la verdad es impresionante que bien han localizado y puesto estas estaciones con las herramientas que tuvieron en aquel entonces. Que no es hace tanto tiempo, pero en cuanto a computadoras es hace mucho tiempo. Entonces tenemos 321 estaciones de vigilancia y 16 laboratorios de radionucleidos. y tenemos 4 tipos de tecnologías, sísmica, hidroacústica, infrasunido y además tenemos lo que son… porque un ensayo de una bomba nuclear también libera gases nobles o radionucleidos, entonces tenemos estaciones para detectar y es la única forma casi para que podamos distinguir entre una explosión química o otro tipo de explosión más convencional a una explosión nuclear, porque la sísmica nos va a decir que es una explosión, pero luego si fue nuclear o no, pues tenemos a la red de radionucleidos para darnos esa diferencia. Entonces aquí hay unas estaciones sísmicas, ejemplos de ellos en el mundo y están por todos lados, en lugares muy remotos o en lugares más cercanas a nosotras. Aquí hay un ejemplo de una estación hidroacústica donde metemos cables de varios kilómetros y donde está la hidroacústica en el fondo del mar y aquí está la estación en Chile. Esta estación se cayó por abajo con un tsunami, entonces estamos reconstruyendo esta estación ahora en Chile y es un súper trabajo y además son las estaciones más caras para nosotros, como 20, 30 millones de dólares por estación, así que bastante pesado económicamente y muy importante y en lugares muy remotos, como pueden ver aquí en una isla chiquitita y poner esa estación es un súper trabajo. Y aquí pueden ver cómo tenemos que salir con los barcos para hacerlo, así que estoy mostrando estas imágenes también para que les empiece a ser interesante y apliquen para trabajar con nosotros porque este tipo de cosas les puede tocar, estar en un barco por seis semanas sin ver tierra, sí les ha tocado, es fuerte, pero también es muy interesante. Aquí estaciones de infrasonido que son mis favoritos en cuanto a cómo se ven porque son muy bellos y se ven como flores y es para que entre el sonido, bueno la onda de infrasonido entre y se detecte por las estaciones así, muy bellos. Y nada más un recordatorio para infrasonido aquí que es una parte muy pequeña del infrasonido que podemos usar para la detección de explosiones nucleares. Y también eso estábamos hablando porque hay muchas estaciones sísmicas por todos lados, pero lo que necesitamos nosotros para la CTVTO o la OPTCEN es muy particular porque en todas las frecuencias, nada más vemos las frecuencias muy bajas que son las que vienen de las explosiones nucleares. Entonces una frecuencia muy pequeña de detección para nosotros y tenemos que estar muy bien en esa frecuencia donde también hay muchísimo ruido ambiental, etc. Entonces no es un trabajo muy fácil realmente estar tratando de encontrar ese evento muy localizado y muy puntual. Aquí de dónde viene el infrasonido también podemos ver, vienen ondas de infrasonido que vienen de cosas naturales y también de lo que hacemos nosotros los humanos. Pero igual supieron del meteorito que cayó en Rusia en febrero y que todo el mundo supo y hubo películas y todo, entonces realmente no necesitamos una estación para detectar esa entrada, la pudimos ver y hasta taxistas podían filmarlo. Pero sí se utilizó en nuestras estaciones de infrasonido, luego se utilizaron científicamente y se analizaron los datos y se llegó a conocer mucho más de la entrada de estos meteoritos. Entonces también nuestros datos nos llegan y los usamos para cosas científicas. Y estábamos hablando un poco de eso aquí porque ustedes también pueden tener acceso a estos datos a través de un mecanismo que tenemos para hacer sus estudios científicos. Y voy a hablar un poquito de eso hacia el final. Aquí hay un ejemplo de una estación de radionucleidos y aquí todas nuestras estaciones tienen una antena para mandar los datos. Aquí sistemas de gases nobles y entonces tenemos a tres proveedores, en Rusia quieren tener su propio sistema, entonces lo desarrollaron, que se llama Arix y luego Francia, que son muy fuertes y conocen esto muy bien, también produjeron su sistema y luego los suecos con sauna. Entonces esto nos muestra un poco dónde estamos ahora. Estas son todas las estaciones en el mundo, los que hemos logrado hacer están en verde y nos faltan todavía para terminar o certificar los que están en rojo, azul y gris. Y entonces aquí nada más muestra el mismo mapa, pero nada más las estaciones certificadas. Entonces en mi división se está trabajando en mantener estas estaciones, porque ya se han construido, están todas las estaciones ahí, pero ya saben como un auto, como tu casa, como cualquier instalación que se tenga, se tiene que mantener. Y eso es un súper trabajo. Y tener todas esas estaciones que están mandando datos a Viena y también se cae el equipo, se tiene que levantar, tenemos operadores para México, tenemos operadores aquí presentes también que van a platicar un poco, que hacen el trabajo primero y luego nosotros apoyamos desde Viena. Aquí están las estaciones que hacen falta para construir, entonces también estamos construyendo estaciones y certificándolos y pueden ver aquí que falta China y el centro aquí, porque no tenemos el apoyo político suficiente como que para terminar estas estaciones, pero estamos trabajando sobre eso. Y luego aquí en América Latina también hay que apurarnos un poco para terminar aquí. Entonces esto es América Latina y el Caribe, que es nuestra zona de aquí y lo poquito que nos falta para estar ya terminados. Y aquí por ejemplo son Islas Galápagos y estamos discutiendo si realmente es bueno tener una estación ahí por cuestiones ambientales y si se las vamos a mover y por eso se tarda un poco con las instalaciones ahí. Pero esto nada más muestra de qué tan bien cubrimos en el mundo, esto es importante técnicamente pero también es importante políticamente porque todos los países quieren saber, bueno, me puedes detectar mejor a mí que a otro país o cómo estamos seguros de que podemos detectar igual entre todos los países. Entonces este mapa es un mapa técnico que usamos mucho para entender lo técnico en un contexto político. Y como pueden ver los países que tienen mejor capacidad de detección son los países del norte aquí, porque hay unas estaciones muy grandes ahí que vinieron de la Guerra Fría y siguen ahí y hacemos uso de esas estaciones. Entonces vengo ahora al Centro Internacional de Datos. Entonces lo que es otra división dentro de la organización es el Centro de Datos o el Centro Internacional de Datos. Una vez ya que las estaciones están ahí puestas, ya empujan datos al Centro Internacional de Datos a través de visa en tiempo real, a través de conexiones por satélite. Entonces lo que tienen que hacer es ahí, entonces automáticamente se analizan los datos y también tienen que generar lo que son boletines y ver si ha habido un ensayo nuclear o no. Entonces se supone que cuando entramos en vigor van a estar ahí 24 horas al día analizando los datos. Ahora estamos ahí nada más en horas de oficina, pero se analizan todos los datos y si hay un terremoto muy grande, pues a ver ahí si no se esconde entre todas esas señales un ensayo nuclear. Es un súper trabajo y tenemos a un mexicano trabajando sobre eso, Aaron, que viene de aquí y él está todos los días viendo los datos, analizándolos y encontrando si hay un ensayo nuclear. Y también el trabajo de esta división es pasar el conocimiento que nosotros tenemos a nuestros países miembros todo el tiempo. Entonces trabajar con los centros de datos nacionales y enseñarles cómo hacemos esto y cómo analizamos los datos. Entonces aquí nada más un esquemático de cómo se mandan los datos de las estaciones por satélite y llegan a nuestro centro internacional de datos y luego de aquí empujamos para afuera y mandamos todos los datos a los centros nacionales de datos de todos nuestros países miembros. Entonces llegan todos los datos de todas estas estaciones en el mundo, llegan en su formato crudo a todos los países y además llegan analizados en diferentes tipos de boletines. Aquí tenemos el centro de operaciones que está todo el tiempo viendo las estaciones y aquí podemos ver en verde que la estación está mandando datos y si de repente no manda datos se pone en rojo y entonces tenemos que checar por qué no está mandando datos, qué está pasando, tomamos contacto con ustedes si es una estación en México, estás ahí, qué está pasando, no, es que se me cayó la computadora, ahorita voy a hacer un reboot y ya todo bien. Fácil, puede ser mucho más complicado que se haya caído el seismógrafo o algo así y ya es otro trabajo. Entonces aquí se ve un poco cómo analizamos los datos y el tipo de display que hacemos a los datos para nuestros miembros. Y aquí también con mapas y los productos que saca y nuestros países miembros pueden accesar esto y mirarlo a cada rato y cuando quieran. Esto nada más muestra a Corea del Norte y esto es como una entrada para mostrarles qué es el trabajo que va a hacer inspecciones in situ, porque nos dice el tratado que nosotros tenemos que encontrar el lugar de donde ha habido un ensayo nuclear y con una exactitud, bueno, lo más exacto que sea posible. Pero cuando entra inspecciones in situ, solamente pueden buscar sobre mil kilómetros cuadrados. Entonces nosotros tenemos que localizar un punto que sea menor que mil metros cuadrados de error, de margen de error, porque mil kilómetros cuadrados es muy grande. Entonces aquí nos muestra que hemos hecho muy buen trabajo con nuestros boletines automáticos y luego revisados, donde esto nada más está mostrando dónde fueron los ensayos de Corea del Norte. Pero nada más poniendo también en contexto, esto es, estoy segura que ustedes conocen este mapa muy bien, esto es cómo se mueve la tierra todos los días, todo el tiempo y dentro de todo esto tenemos que nosotros encontrar un ensayo nuclear. Entonces es un trabajo bastante grande. 379 mil más eventos del 2000 al 2013. Aquí nada más unas fotos de los workshops y de los cursos que tenemos, donde también participan los mexicanos que están trabajando con nosotros y cómo mostramos, cómo tenemos nuestros trainings y todo, y son varias veces al año que trabajamos con esto. Y luego venimos aquí a inspecciones in situa y entonces esta es la última medida de verificación y nosotros por el momento no lo podemos hacer porque no hemos entrado en vigor. Entonces si hay un ensayo nuclear en algún país o si se cree que se piensa si hay un ensayo nuclear, no podemos entrar por el momento con inspecciones in situa. Pero si es que entramos en vigor, que sí estamos esperando que vayamos a entrar en vigor, entonces lo que se hace es que se hace una inspección in situa y es para ir al lugar donde se piensa que se hizo un ensayo nuclear y tomar muestras de allí para hacer la última verificación del ensayo. Entonces lo que hacemos ahora es ejercicios y ejercicios como que para pretender que estamos teniendo una inspección in situa. Pero es un súper trabajo de logística y también de tener contacto con Viena y el centro en Viena con todos los datos que se están recolectando o viendo y luego analizando ahí. Entonces hubo un IFE, un Integrated Field Exercise en el 2008 y nada más mostrando un poco acá porque vamos a hacer lo mismo ahora en Jordania, pero un poco más grande porque conocemos más y sabemos más. pero es hacer un ejercicio como si hiciéramos una inspección in situa y hay más que 200 personas ahí, más que 50 toneladas de equipo que se tienen que llevar y hay tiempos muy estrictos según el tratado de en cuánto tiempo tienes que llevar a cabo esto, en cuánto tiempo hay que haber entrado al país, etcétera, etcétera. Entonces creo que se va a hablar un poquito más de eso ahorita, sobre eso. Entonces aquí son fotos de los ejercicios, la gente va y viven en tiendas de campaña, obviamente si ha habido un ensayo nuclear también se está esperando que haya radiación, entonces hay ropa especial para usar, es casi como uno entra a esos ejercicios y es como entrar a una película de Hollywood, de ciencia ficción, pero es un poco así y es bastante interesante. Y aquí también más fotos de los trainings que se hacen. Entonces nada más como último quería platicarles y también puede ser interesante para ustedes, que estamos, los datos que tenemos, bueno vienen de 337 estaciones en el mundo, viene de varias tecnologías y de ondas y de sísmica y también radionucleidos, y entonces estos datos, nosotros tenemos todos los datos y no podemos borrar nada, absolutamente nada, el tratado dice que no se puede borrar nada y yo tengo el centro de datos en el piso cero del edificio y está creciendo y creciendo cada día más y más servidores porque tengo que tener los datos ahí, entonces nosotros felices si hacen uso de los datos para sus investigaciones científicas y se pueden hacer muchas cosas interesantes. Estamos mandando datos para alerta de tsunamis a varias estaciones o centros de alerta, que son estos, ahora que nuestros datos van automáticamente a eso. Entonces aunque tengamos nuestras estaciones primariamente para checar que no haya ensayos nucleares, también se mandan los datos de algunas estaciones para alerta de tsunami. Entonces por ejemplo, las estaciones de hidroacústica, hay estudiantes de biología que están, nosotros, porque por la muy baja frecuencia que estamos escuchando todo el tiempo en nuestras estaciones hidroacústicas, también las ballenas se comunican en muy baja frecuencia, entonces se puede oír la plática diaria de las ballenas y entonces están usando estos datos para conocer mejor a las ballenas. Entonces esa es una aplicación bastante interesante. Y bueno, y luego por ejemplo, se puede ver lo de los volcanes y el monitoreo de los volcanes, se puede estudiar en infrasonido estos estudios de los meteoritos que están entrando y ver eso. Obviamente cuando pasó lo de Fukushima y el tsunami en Japón y todo, ya hubo mucho interés de entender mejor y hay cosas interesantes que se hacen de parte científica donde se ve ahí en Japón, tienen más estaciones que las nuestras en cuanto a infrasonido a lo largo de su costa y entonces se puede ver que, bueno, tenemos las estaciones hidroacústicas y sísmicas que nos avisan que hay un tsunami o bueno, que hay un temblor que podría producir un tsunami, pero también la onda, la ola misma del tsunami empuja una frente de infrasonido, entonces las estaciones de infrasonido también lo agarran y eso viaja mucho más rápido que cualquier otra señal, entonces se alerta más rápido en esa tecnología. Entonces hay muchos de estos estudios que se pueden hacer y buscar con estos datos muy interesantes que tenemos y realmente se puede accesar con una propuesta de interés, me gustaría ver esto, me gustaría hacer mi tesis sobre lo otro y se puede tener acceso a nuestros datos. Entonces yo creo que hay también muchos papeles que podríamos darles como inspiración de lo que se ha hecho con los datos. Si alguien tiene preguntas, esto es mi división en el techo del edificio donde trabajamos en Viena. Gracias.